hola muy buenas chicos y chicas al habla chivique y aquí seguimos en final fantasy 7 nos encontramos en la isla más al sureste frente a la ciudad de midel así que entramos y vamos a ir a una de las tiendas da igual cual en la cual nos vamos a encontrar una señora así muy loca de un lado para otro y a un pequeño chocobo hablamos con el chocobo y tenemos que darle una verdura mimet espero que tengáis alguna en vuestro inventario en caso de que no la tengáis podéis conseguirlas en la granja chocobo pues las venden allí vale una vez que se la coma nos pedirá que le hagamos cosquillas y tenemos que hacerle cosquillas detrás de las orejotas ahí está y entonces nos obsequia con una nueva materia la materia arcana es una materia que es súper poderosa de verdad hace muchísimo daño os recomendaría que la equipaseis pero ya vamos porque además tiene que subir nivel para que pueda ir aprendiendo diferentes magias congelar petra tornado y fulgón imaginado y eso nos lo ha dado un chocobo bueno por aquí además tenemos esta es la tienda de objetos me parece vamos a echar un vistacito a ver qué tiene creo que seguramente vaya a comprar alguna tienda de lona porque tengo ya poquitas tengo una de hecho vamos a comprar un par de ellas por tener tres y ahora vamos a hablar con la señora está que está dando vueltas sin parar esa enorme luna caerá encima de nosotros en cuanto menos lo esperemos que lo digo en serio necesito un montón de provisiones así que aparta y déjame en paz vamos es una esquizofrénica la verdad la vamos a encontrar en todas las tiendas y debemos hablar con ella en todas y cada una de las tiendas porque más adelante nos será bastante útil bueno pensé que estará la misma señora porque va vestida igual pero no entramos en otra de las tiendas aquí la volvemos a ver a otra vez tú también has venido a acaparar provisiones pues de eso nada todo lo que está en la tienda es mío por suerte tengo dinero para dar y regalar que suerte tienes hija la podía compartir un poquito hablamos aquí esta es la tienda de materia como veis bueno tenéis materias de beat más y pm más que no vienen nunca mal y ahora vamos a ir ya la tienda de armas espero que tengáis una buena cantidad de guiles porque todas las armas son nuevas no tenemos ninguna y nos van a costar bastante hablamos de nuevo con la señora vaya hombre que ha hablado con el chocobo sin querer no ya no te doy nada que no me vas a regalar nada ahí está no queda mucho tiempo esa luna podría caer en cualquier momento cuando llegue el momento de la verdad el dinero será lo más importante en este mundo con dinero se puede conseguir cualquier cosa así que a gastar se ha dicho bueno no le falta razón con el dinero todo es más fácil bueno pues lo dicho vamos a ir comprando un arma de cada tipo creo que no me va a dar bueno para las armas sí no me ha dado ni para winchester lo que voy a hacer es vender una materia la materia de transformación como ya tenemos otra y además no sólo hacer uso de ella que nivel maestro te dan muchísimos guiles ya lo estáis viendo así que con eso ya compramos la winchester y unos aritos de cristal pulsera de mago voy a comprar un par de ellos también aunque ya tenemos uno pero nunca vienen mal y ahora si nos acercamos aquí vemos que hay una puerta o vaya parece que está cerrada vamos a buscar la llave y dónde la vamos a encontrar atravesamos este puente y detrás de este anciano que es esto parece que hay una llave atascada llave vieja inútil y abollada volvemos de nuevo a la tienda de armas e intentaremos utilizar la llave en la puerta vamos allá ya se probaré con aquella vieja llave oxidada usa esa llave bien vamos allá es que pasa porque no gira a no se ha partido no puedo sacar la llave ocurre algo ups esto pues que le digo mentirlo decirle la verdad le decimos la verdad o lo siento quería abrir la puerta y se rompió la llave como dices la llave de esa puerta madre mía que bueno me parto perdón normal que se rompa así es una puerta pintada en una pared así es un dibujo así es lo dibujé para dar la impresión de que por esa puerta podría seguir a otro mundo siento haberte gastado una broma de tan mal gusto ten esto es por las molestias causadas o bueno gracias nos dan el anillo maldito un anillo que sube mucho los parámetros pero maldice al portador por cierto es una puerta pintada vale pero entonces que tenía un hueco para meter la llave es que hay que ser un poco en fin bueno vamos a echar un vistacito ahí está sube parámetros pero maldice al portador para que lo veáis y nada yo creo que ya no hay nada más que hacer en principio así que vamos a continuar un poquito de historia vamos hacia el norte del pueblo qué te pasa te han dejado solo has perdido a tu amo o pobrecillo fue hace más o menos una semana que encontraron en la orilla a ese chico con el pelo de punta si llevaba también un espadón viste también sus ojos azules es como decía aquella leyenda tal vez sea un mal presagio espera un momento perdonad habláis de un chico joven con pelo de punta si un lugareño lo encontró hace una semana en la orilla pobre chico seguro que estuvo a la deriva y vino de muy lejos tiene que ser cloud seguro que es él por fin lo encontramos al fin lo encontramos dónde se encuentra ahora está salvo dónde está está ingresado en la clínica de ahí o está vivo cloud está vivo cloud espera quién iba a pensar que nos íbamos a encontrar a cloud en un sitio como éste cloud a por la forma en que has entrado creía que meteo estaba a punto de estrellarse o algo así lo siento pero oí que mi amigo había sido ingresado aquí tu amigo o ese joven no te preocupes tu amigo está en la habitación de al lado pero debo advertirte que está aquí con permiso cloud o cuánto me alegro de que estés a salvo eeeh cloud oi 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 creo que se ha quedado un poco para allá que te ocurre cloud que te ha pasado tiene intoxicación de maco y siento decir esto pero está muy grave parece que este joven estuvo expuesto a altas concentraciones de energía maco durante mucho tiempo es muy probable que no tenga ni idea de quién es o de dónde se encuentra pobre chico ni siquiera puedo oírte su mente está en otro lugar un lugar muy lejano donde nadie ha estado no puede ser debe ser una broma no tiene pinta de ser broma cloud ejem nos disculpas un momento vamos a salir afuera esto de salir afuera con un médico nunca es bueno solo trae malas noticias pobre cloud por qué por qué ha tenido que pasar esto por favor cloud contésta me di si puedes verme u oírme que va he llegado tan lejos para buscarte quiero que esos recuerdos que compartimos sean de verdad y no de mentira esto no puede estar pasando no quiero perderte oh cloud como bien dijo el médico tiene la mente en un lugar muy apartado eh doctor cloud se pondrá bien se recuperará como he dicho tiene intoxicación de maco nunca ha visto un caso tan grave la energía la energía maco contiene una cantidad inconmesurable de conocimientos y se han metido todos de golpe en su cabeza casi nadie hubiera sobrevivido es un milagro que vuestro amigo siga vivo no me diga si yo vi como cayó de cabeza la corriente vital pero recordad un rayo de esperanza puede encontrarse en cualquier parte si pierdes toda la esperanza él no tendrá nada para seguir viviendo eso eso además estamos todos aquí por él se tiene que poner mejor tifa quiere decir algo estás bien tifa si siento haberos preocupado hay algo que debo deciros yo creo que más o menos me imagino lo que nos va a decir esto puede sonar algo forzado pero quiero quedarme a su lado estaba claro si va a ser lo mejor de acuerdo haz lo que veas mejor yo lo siento mucho no te preocupes nos pasaremos por aquí de vez en cuando céntrate en cuidar de cloud vale bien volvamos a la aeronave la cuestión es quien va a ser el líder del grupo ahora barret bueno y ahora que habrá que hacer algo no no nos podemos quedar aquí sin hacer nada y esperar a que cloud se ponga mejor chicos tengo que informarles de algo de que eres un espía rastrero déjate de bromas no es un chiste la vieja y el barbudo están tramando algo quieren escucharlos yo a kaisit no le entiendo mucho no sé si está con nosotros o con sinra bien nos enfrentamos a dos problemas uno de ellos es la destrucción de meteo el otro es eliminar la barrera que rodea la gran caverna del norte y derrotar a sefirot alguna idea en cuanto a nuestra estrategia bueno uno de los problemas está más que resuelto meteo pronto será historia el plan ya está puesto en marcha en este momento estamos recogiendo toda la mega materia de cada región la mega materia es una materia especial con un gran poder es comprimida y creada dentro de los reactores de mako la energía que contiene es mil veces superior a la de la materia normal qué le parece reuniremos toda la mega materia y la lanzaremos contra meteo provocará una gran explosión y meteo quedará hecho cenizas pretendes atacar a meteo pero acaso tenemos la tecnología necesaria para hacerlo lo primero es lo primero no tengamos prisa ahora lo que nos conviene es tener en nuestro poder todas las mega materias ya tenemos la de nivel game ahora sólo quedan la de corel y la de fuerte cóndor y ya ha enviado tropas a corel para que vayan a por ella corel? es que quieren destruirla más de lo que está mega materia oí que ese tipo de materia tiene un poder especial si le acercas cualquier materia normal a ella ocurrirá algo no nos vendría mal conseguirla si vamos a depender de ellas para luchar no dejaremos que sinra nos las chorice además cuando cloud se recupere quiero enseñarle una de esas se quedará totalmente flipado que estás diciendo barret? quieres que cloud vuelva a ponerse bien después de lo que sucedió allá? eh nunca he tenido ningún problema con él la cosa es que... cada grupo tiene que tener un líder y creo que debería serlo yo al menos es lo que pensaba pero no tengo madera de líder nunca me lo he propuesto en serio ¿y entonces quién va a ser? uff menudo marrón no, ¿en serio? ¿eh? ¿qué pasa? tú serás nuestro líder de eso nada, debe ser un auténtico coñazo pero necesitamos a viento fuerte y a ti para seguir con esto lo necesitamos para salvar el planeta y Kim no me has indicado que tú no sabría manejar esto y liderar un grupo por eso queremos que seas nuestro líder nadie más puede serlo creo que Zid se está viniendo arriba ahora viento fuerte salvando el planeta ¿eh? suena bien, sí me ha llegado al corazón sí, vamos allá, lo haré pues venga jefe ve a preparar tus cosas en la sala de operaciones luego partimos y ya veremos lo que hacemos, ¿vale? sí, vale al final hemos logrado convencer a Zid es nuestro nuevo líder eh Zid cuando lo tengas todo listo nos vamos echando leches al reactor de Corel si no te importa vayamos antes allí, ¿va? y no tardes como buen líder que eres ¿Líder? ¿Ahora eres tú el líder Zid? eso parece Yuffie, pero creo que Zid lo va a hacer muy bien bueno chicos, pues ya sabemos cuál va a ser nuestro próximo destino es Corel y seguramente el siguiente sea Fuerte Condor hay que recuperar esas mega materias y no dejárselas a Shinra por nada del mundo vete tú a saber lo que Shinra podría hacer con ellas aparte de intentar destruir a Meteo puede que también quieran al final utilizarlas para alguna cosa mala y no puede ser bueno pues formáis vuestro grupo de acción venís a hablar con el piloto y nos vamos lo primero que vamos a hacer es volver de nuevo a Midel fijaos, no nos hemos ido muy lejos la verdad ¿Para qué volvemos? bueno, realmente para conseguir un objeto, un elixir, nada más que tenemos aquí en esta casa espera un momento ¿Vos te llevaste algo? sí, así es me gusta ser sincero pues sí, me acabo de llevar algo, pero le daré un buen uso sois muy raro, pero ningún problema para vos gracias buen hombre bueno, que ya te lo había robado, pero... así está bien pues nada chicos, vamos a dejar el vídeo aquí y nada, como siempre os digo espero que os esté gustando mucho la guía que os resulte muy útil os agradecería un me gusta suscribiros al canal para más contenido y nos veremos en el próximo vídeo ¡Hasta pronto gentecilla! ¡Suscríbete al canal acesso al canal! КА